¿Cómo vamos a facilitar su ingreso a la literatura? Creo que estos tiempos de reposo que nos permiten viajar por medio de los libros Para mí no hay ninguna otra herramienta, ningún otro medio que sea comparable Otro mundo diferente al que se mira día a día Entra en la conciencia del niño, le abre nuevas puertas Y lo hace familiarizarse con lo extraño y con la belleza serena del mundo Solamente la ficción permite tener acceso a los sentimientos de una tercera persona Y de penetrar su conciencia Dejemos que cada niño encuentre de una manera libre su propio ritmo No hay que preocuparse para nada